muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog de recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de garnier y es que para alguno de estos productos que podéis ver en pantalla podemos comprarlo probar su eficacia y si no quedamos satisfechos rellenamos el siguiente formulario indicando el motivo y bueno subimos el ticket y nos lo reembolsa vale es una promoción que estará disponible hasta el 31 de octubre del 2020 simplemente tendremos que rellenar como digo este formulario vale tendrás que escribir una aplicación de mínimo 100 caracteres por aquí tendremos las bases legales y demás aquí nos van a informar también cuáles son los productos que van a entrar dentro de la promoción que son estos que tenemos por aquí y bueno pues está bastante bien hay 2200 reembolsos por lo tanto es una cantidad bastante amplia y bueno pues me parece una promoción bastante chula y bastante interesante y poquito más que añadir la verdad simplemente si tenéis cualquier tipo de duda cualquier tipo de problema pues me dejáis como siempre un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós